Fin de semana deportivo en el municipio. Este domingo el club MTB Gigantes promoverá la undécima ruta de mountain bike tierra de gigantes en modalidades open y ciclo. Integrada dentro del sexto circuito BTT de la Diputación de Ciudad Real, la prueba dará comienzo a las 10 de la mañana desde la Sierra de los Molinos, lugar en el que una hora y media antes comenzará la entrega y recogida de dorsales. Para la modalidad open de dificultad media alta habrá 33 kilómetros de recorrido con un desnivel de 650 metros, mientras que para la modalidad ciclo de dificultad baja hay 35 kilómetros de recorrido. Las categorías a disputar son cadete, junior, sub-23, élite, máster, 30, 35, 40, 45, 50 y 60 y féminas, previéndose trofeos para los tres primeros clasificados en el open y trofeo al más joven y al más veterano en la modalidad ciclo. Para más información los interesados pueden consultar el blog o la página de facebook del MTB Gigantes. Igualmente el domingo y también desde las 10 de la mañana el Agustín de la Fuente acogerá la clausura de la Escuela Municipal de Fútbol, una jornada lúdico-deportiva en la que los alumnos compartirán juego con sus padres y para la cual se han previsto varios partidos a lo largo del día. De esta manera a las 10 comenzarán los partidos de Promesas y Prebenjamines, a las 11 será el turno de los Benjamines y Alevines y a las 12 los cadetes e infantiles se enfrentarán a los padres. Tras los partidos todos los asistentes compartirán una paella con la que se pondrá fin a la temporada.